Chiquita estaba buscando canje, Mónica. Buscando los canjes perdidos porque él ve que aquí todo el mundo tira extensiones nuevas, pelones nuevas, él dice, ¿y cuándo me toca a mí? Así que nos fuimos detrás de él a ver qué canje conseguía. Vamos a verlo. Oiga, me está muy de moda el canje y yo me vine por acá porque Katia Salaña tiene un salonzazo de belleza, así que para ver si me hace como un arreglo ahí. Pedro, tú hiciste buen trabajo, pero tú sabes, no, yo quiero de repente buscar algo, algo más. Y vamos a ver si Katia me da el canje. Jesús, ¿te quieres cortar el cabello y hacerte algo, ah? Sería bueno, vamos a ver, vamos a ver como va con Katia Salaña, aquí en Costa del Este. Buenas. Buenas. Oye, algo está pasando aquí, esto está cerrado, hay como unos papeles. Está como cerrado el salón. Y yo que me venía a hacer mi canje, imagínate, me venía a hacer mi corte, mi cosa, que ya me hacía falta corte de cabello, ah? Espera, ¿te ven a la administración cuatro, cinco meses? Sí. Pero es que me aplicaba la seguridad que yo creo que aquí es caro el arrendamiento, ¿será? No, pero igual, o sea, están varios, todo el mundo está aquí, como por ejemplo Felipe, no está paga normal, todo el mundo está paga, ¿no? Ah. Pero ellos se han atrasado como cuatro, no, básicamente como seis meses. ¿Seis meses de atraso? De alquiler y otros, de mantenimiento y eso. Ah, entonces ustedes como administración tomaron la decisión de cerrar. Ellos cerraron como 18 días, pero después venían y querían sacar todas las cosas y eso. Entonces lo que se hizo fue nada más poner algo ahí para mientras, como presión, ¿no? Claro, porque no pueden sacar las cosas hasta que no les paguen a ustedes. Ayer el señor nos dijo que Katia no paga hace ratito y pues tuvieron que cerrar. Ellas querían como sacar las cosas, pero dijeron hasta que no se llegue como un acuerdo o al pago del Chen Chen, pues no sacan nada. Ni modo, pues, vamos a tener que seguir investigando. Chicos, ustedes en el estudio, pendiente, porque vamos a buscar la voz de Katia Saldaña. Y llegó la voz. Vamos a ver qué fue lo que pasó. My God, poner un... Es bien difícil poner un negocio. Bien difícil poner un negocio. Vamos a ver una foto, perdón, de un post. Katia nunca nos quiso contestar. Bueno, yo me imagino que de verdad cuando se era un negocio es súper, súper, ¿qué decía la nota esa? Sí, vamos a ver el comunicado o lo que le pegaron en el vidrio del local. Dice, señores, ya que algo Beauty Salón and Lounge. Dice, estimados señores, por medio de la presente agradecemos que puedan pasar por la oficina administrativa. Agradecemos todo el apoyo que nos puedan brindar. Me despido atentamente de la administración. Es como un memo lo que le pusieron ahí. Eso fue el 9, 6 de noviembre. No leo muy bien porque está un poquito... Bueno, es que de verdad que poner un negocio es súper difícil. Bueno, poner un negocio no es tan difícil. Hacer que el negocio se mantenga en lo difícil. Digo, lo irresponsable es el hecho de deber tantos meses. Yo creo, Mónica... Digo, ojalá que se pueda resolver pronto esto. Que hay personas, como tú dices, que le puede ir bien, como otras le puede ir mal. Pero yo creo, Katia, que en este momento deberías, por lo menos por tu lado, si no nos quieres contestar, comunicarle a tu clientela. Porque imagino que tienes muchas personas que iban, que ya nos va a estar abriendo, que busquen otro sitio. O si quieres, pues, excitarle. Perdón que te interrumpa, pero si tenía mucha gente, hubiera tenido para pagar la renta. Pero bueno, hay personas que igual son clientes frecuentes. Conozco casos, Mónica, de personas que siguen yendo a salones, aunque saben que la persona le está yendo mal. Y después cuando se va a otro lugar, las llama. Oye, me moví a tal lado porque ella no podía pagarlo. Y la gente lo sigue. Yo conozco casos. Sí, puede ser que se ha ido por otro lado. Pero ¿cómo se va a mover si los equipos están adentro? Si no, se los van a liberar hasta que no lleguen a un inicio. Aparte que ella no es la peluquera. O sea, según entiendo, ella es la dueña del salón. Y como siempre, tras que se los hace 50 y 50, tiene peluqueros que trabajan ahí. Si ella no es peluquera y los bloggers están con candajos, ¿a dónde la van a seguir? Bueno, y también como negocios que sabemos, Mónica, que hay gente que le va muy bien, pero resulta que había alguien que estaba haciendo ñau. Y entonces de la noche a la mañana, la manda y que ¿qué está pasando con mi negocio? Si hay que ver si ella solita o ella en sociedad, porque también puede ser que el de sociedad se la haya volteado. Oye, y la administración de una vez fue cerrando puertas, porque si al final ella no paga, todo eso de adentro se vende, ¿no? Para poder ellos recuperarlo. Oye, Katia Saldaña, una llamadita, algo, llámanos, contéstanos, un correo, algo, lo que quieras, para que tú de su versión. Y si te mudaste a mano del lugar, dilo, para que nosotros podamos decir dónde estás y la gente, tu clientela, te siga. Te estuvimos llamando, pero no nos contestaste. Yo, también está bien ocupada, me parece que tuvo un bebé... Sí, me dice producción que tuvo un bebé hace poquito, de repente, por eso es que tampoco tiene tanto tiempo para el salón. Fue mi primera impresión cuando vi que no había canje para el cheliquí, yo pensé que era eso.